Vamos hablando con nosotros. ¿Tú me dices por donde es? ¿Por acá? Sí. Vamos por ahí. Piero, este sector, aquí hay una poza detrás. Claro. ¿Se puede estar detrás de por eso? Sí, ahí van tomando los animales, un afluente de agua siempre, sobre todo en la zona cuando es más seca. Ya. En el verano, así que tienen ahí su agua los animales. ¿Y esto aquí corre agua todo el año? No, no, no. En verano ya no corre, antiguamente corría todo el año, pero ahora, sobre todo en las épocas más secas, ya se va cortando. Porque aquí se ve todo verde, todo húmedo, se ve bastante... Ahora, en esta época, pero después en... ¿Cuánto se llama? Verano, primavera, se va secando. Sí, vamos a secar. ¿Y ahora dónde vamos? Ahora vamos a lo que eran las antiguas eras. ¿Ya? Están arriba del cerro. Son bastante interesantes. Vamos por acá. Bien. No nos sigan los animales. Cuidado con los perros. Sí. Tienen juguetones y de repente se ponen a jugar y los pueden chichar al suelo. Este sector es lleno de bosque, ¿eh? Está proceso. Sí, harto boldo, pehumo, harto bosque, esclerófilo en fondo. Ya. Y ya nos vamos a integrar hacia el cerro. Perfecto. Y aquí tú me dices que habían... Cuando ustedes llegaron, habían indicios de ocupación previo. ¿Habían este tipo de posas? Claro, sí. ¿De posas? Sí. Habían posas. Tenían algunas pistas que se hacían. Ah. Sí. ¿Y ahora vamos a qué parte? Este, nosotros le llamamos el Cerro Redondo, pero en realidad no sé cuál es el nombre anterior que tenía. Y... ¿Por aquí? Vamos a subir por acá. Dejamos estar en el camino porque hay unos senderos muy bien hechos. Y estos senderos, Pedro, ¿quién los hizo? Mira, yo pienso que son senderos que se han hecho por las vacas. La misma... ¿Cuánto se llama ganado? Que va pasando una y otra y otra vez, que los va marcando. Y se nota porque se va manteniendo. Y como el ganado va pisando, mantiene bien ario el lugar. Y es, pero es estrecho. Tú dices que son las vacas. Yo creo que son las vacas. Ya. Se pica por ahí otro camino. ¿Vamos por acá? Sí. Toma ese. ¿Siguimos los animales? Sí. Perfecto. Ya conocen el camino ya. Y ustedes, frente a todo este tema de los árboles, la vegetación. ¿Cuál es el predicamento de ustedes? Porque vemos que los vecinos tienen todo... Sin árboles. No, acá al revés. Tratar de mantener todo lo que son árboles nativos. No plantar eucaliptos, por ejemplo. Que es un árbol más invasor y que produce bastante daño. Tanto en prejuicio del agua como también de ácidos que van eliminando. Porque en el fondo después no crecen otro... Claro, así explica la tierra. Ahora, tú me contabas... Me mostraste con el sendero... Varios pozos antiguos... O sea, pozos... Claro, antiguamente había familias que se dedicaban a la delta de madera, de carbón... Y... Como ese era el sustento, iban depredando en el fondo de la zona. Y no se preocuparon de conservar, digamos. No, no, para nada. Es que antiguamente no había ese criterio. El criterio era sobrevivir, me imagino. Y no era de mantener lo que hay. Pero es que a este lado a la cerca, es lo que se usa como agua fría, ¿verdad? Claro. ¿Por qué se llama así? Todo este sector era porque justamente corría agua y seguramente era muy helada. Porque había mucha vegetación y mucho árbol. Me puse, qué sé yo, ahí a... Me tiré al agua y el agua era muy, muy helada. Y eso porque el agua estaba dentro de todo el manto vegetacional que la protegía. Claro, y estaba en bovedad en el fondo por bosques nativos. Claro, nadie se calentaba. Un poco más arriba vas a encontrar árboles propiamente de más de zona del sur. Por ejemplo, hay harto canelo, mitra. Precioso, mira. Hay muchos árboles grandes, digamos, para acá. Y las quebradas, todavía se ven las quebradas, el bosque que hubo antes. Todas esas laderas que ahora están peladas totalmente, deben haber sido bosque igual que este. Sí. Suponemos. Bueno, hace unos pocos años que se dejaron de haber cabras. Y eso era más pelado aún. O sea, cuando estaban las cabras ni siquiera crecía el espino. Y ahora ya está avanzando un poco el tema del espino. Está como siendo pionero. Por lo tanto, después van a empezar a crecer otros árboles nativos. Pero cuando crece espino, si la gente no planta otra cosa, no crece otra cosa. Son precursores. Ya. En el fondo uno no los ve durante, no sé, 5 o 10 años que no crece otra cosa. Pero una vez que crece, empiezan esos árboles a servir de codijo para pajaritos u otros animales. Que traben sus semillas, dejan sus semillas. Y si tú ves, de repente, en espinos muy grandes, vas a ver o un maitén o un molle o un peo. Como un boldo creciendo al lado, chiquitito. Ustedes, junto con otras personas quebran escobares, la familia Cuete y otros más. El cruz de hueso. Están pensando, lo que me han comentado, reforestar esto con bosque nativo. Claro. ¿Cuál es tu vínculo con el tema de bosque nativo? ¿Por qué te gusta esto? Mira, la verdad que hasta ahora he vivido acá y veo harta naturaleza. Uno se relaja, se mantiene bien. Creo que hay que aprovechar lo que hay y mantenerlo. Y poco a poco se ha ido depredando todo. Entonces, la idea es poder generar algo contrapuesto a esa depredación y poder mantenerlo. Un gran paso, entonces, es que se hayan eliminado las cabras, digamos. Uno de los pasos fue el tema de las cabras. Que en el fondo, aparte de que se van poniendo todos los retoños y todo, también las patas que tienen son muy... Dañinas. Dañinas, claro. Otro tema sería que se paró el tema de la corta de carbón. También ha sido bastante bueno eso. O sea, si bien... ¿Cuánto se llama? Se paró la corta de carbón. Yo creo que eso evita que árboles grandes, dañosos, que se pierdan. Piero, lo que hemos conversado con las familias de acá del sector, las asambleas del Club de Guasos, la Junta de Vecina incluso. Se ha tocado el tema, que fue muy sensible para muchos de ellos, de que este era un fondo comunal. Habían muchos dueños, estaba todo abierto, pero algunos, algunos, no todos, algunos lo sobreexplotaron. Y ese accionario de algunos y la pasividad del resto permitió el deterioro ambiental. Claro. ¿Tienes alguna opinión con la nueva subdivisión del fondo? Mira, yo creo que esos son parte de los procesos que se van viviendo a nivel nacional. O sea, lastimosamente esto no se transformó en un parque nacional, que es como debería haber sido. O sea, creo que esa debió haber sido la función de esta comunidad y haber pasado, ojalá, en manos del Estado, en manos de un organismo que lo pudiese vigilar. Pero, lamentablemente, eso no surgió así y, claro, a lo mejor se subdividió y se produjo esta muerte, como por decirlo así, de esa comunidad que estaba manteniendo hace muchos años. Pero, sin embargo, la comunidad tradicional sigue activa en el Club de Guasos. Ellos siguen haciendo actividades trilla y agua suelta, rodeo tradicional. Tanto el Club de Guasos como la Junta de Vecina. Vamos un poquito fuerte. Ya, vamos. Tanto el Club de Guasos como la Junta de Vecina han tocado de mantener esta idea o esta junta, digamos, de esta reunión. La idea es que se mantengan las actividades como se hacían antiguamente en lo natural. Por ejemplo, acá estamos llegando a una zona que antiguamente era una trilla. Esta es la que conocemos como una era, digamos, ¿o no? Claro, todo este sector que se ve como un círculo, que algunos podrían decir que era donde... ¿Aterrizaban los ovnis? Claro, aterrizaban los ovnis, claro. Todo esto está en la cumbre del cerro. Vamos a levantar un poco la cámara para que se vea desde arriba la vista que tenemos del lugar. Aquí estamos en una zona bastante alta, o sea, medianamente alta. Se ven hartos peucos también dando vueltas siempre. Algunos zorritos, zorro culpeos y otros animales también que son típicos de la zona. ¿Aquí han tenido o saben de existencia de cazadores? Sí, sí. De hecho, siempre hemos estado echándolos porque si vienen a cazar zorros o vienen a cazar conejos y la idea es que no se sigue haciendo porque cazan con el sistema este del guachi, que es una soga de alambre. Y esa soga de alambre, aparte de no ser discriminatoria solamente con los conejos, produce mucho daño en otras faunas. Por ejemplo, sobre todo los zorros, que muchas veces los vemos con las patitas pisadas, a veces pierden las patas o muere el zorro atrapado. Otro problema que genera además el guachi es que el zorro se acostumbra a cazar animales que están atrapados. Entonces pierde el olfato, pierde el temor al olor del hombre y eso hace que también proclive a caer en trampa o que se le acerquen. Sí, también es cierto. Y lo otro también, como dices tú, el animal necesita como cazar, necesita correr para mantenerse activo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el zorrito? Que si come mucho zorro, o sea, come mucho conejo, de estos guachi se evita todo ese ejercicio que hace, queda gordito y después de un tiempo ya no tiene la capacidad de poder cazar de nuevo. Entonces, muchas veces mueren de hambre porque no tienen la fuerza ni la rapidez para poder cazar. ¿Este cerro cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Este yo le digo el Cerro Redondo. Ya, vamos a mostrarla. Y de aquí a esa pieza, si tú ves más allá el otro cerro, esa otra era... ¿Cuál? La que está acá. Esa de ahí, es otra de ahí. Ah, perfecto. Sí. Bueno, vamos a adelantar con la cámara. Acá. ¿Esa que está, ¿dónde está el árbol o es a la derecha? Esa es a la derecha, donde está el tío que hace una vuelta por ahí. Esa es. Esa es. Esa es. Mira. Sí. Sí, 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 sí. Ya. Eras hay varias y se directamente se reconocen por la... porque la... mantiene la circunferencia. Ahora la... el Club de Hueso ha establecido, se ha puesto en campaña, para que todas las trillas se hayan llegado sueltas. Ya. La gente acumula cuando tenían trigo.